Es lamentable que los partidos políticos solo vean a los jóvenes en temporada de elecciones como aquellos a quienes ocupan para repartir su propaganda. En lugar de tomar en cuenta sus ideas para impulsar propuestas verdaderas que contribuyan al desarrollo de este sector, consideró el galardonado con el Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría Labor Social, Osmar Alejandro Guijón Rodríguez. Creo que ya basta, que a los jóvenes solamente se les utilice para repartir folletos, para andar en el sol, para solamente prometerles cosas que a veces los políticos no cumplen. Estoy seguro que también hay políticos muy buenos, no puedo generalizar, sin embargo creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar el día de hoy y sobre todo hacer un llamado a la juventud que participe y que salga este 1 de julio a votar. Creo que sería lo mejor que podemos hacer por un país. El también presidente del Consejo Nacional del Voluntariado, una organización con presencia en 19 estados de la República, exhortó a los jóvenes de la entidad a salir a votar este 1 de julio. Señaló que independientemente del partido que prefieran debe manifestarse en las urnas. Guijón Rodríguez auguró una participación de la juventud de Oaxaca en las elecciones, mayor a la de otros años, aunque se pronunció porque la participación juvenil no sea solo en materia electoral, sino para enfrentar las diferentes problemáticas del Estado. Este año la participación política de los jóvenes va a estar increíble. Creo que una de las cosas interesantes que va a pasar en este 2018, que va a marcar la historia de México literal, es que considero desde mi perspectiva que la mayoría de los jóvenes van a salir a votar. Considero que también la participación de jóvenes hoy en día está incrementando un poco más. Sin embargo, me atrevo a decir que no la participación juvenil nada más debería ser en tiempo electoral, sino ahora sí que sucesivamente, cada que hay una problemática atacarla, cada que detectamos necesidades atacarla, y sobre todo también que seamos tomados en cuenta, no solamente en elecciones, sino realmente en cada momento. Respecto a este último tema, señaló que los jóvenes de Oaxaca se enfrentan a varios problemas, principalmente la dificultad para estudiar, aunado a las pocas opciones de estudio que los orilla emigrar a otros estados en busca de sus sueños, además de la falta de empleo, los trabajos mal remunerados y las pocas oportunidades laborales. Yo creo que la indiferencia, el apoyo hacia sus estudios, creo que también el no tener las oportunidades cuando vas a conseguir tu primer empleo, los empleos son muy mal pagados, no hay oportunidades laborales como tal, creo que no hay muchas oportunidades de estudio, tienen que migrar a otro estado o bien a los Estados Unidos para poder realizarse, están trabajando muchos más en cosas que no estudiaron, en muchos a los que no les gusta, y yo creo que nos enfrentamos también a que somos muchas veces solamente tomados en cuenta en determinados tiempos. De acuerdo con datos del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en México hasta diciembre de 2017, había 26 millones 517 mil ciudadanos de entre 18 a 29 años de edad que conformaban la lista nominal de electores, con credencial de elector y posibles votantes este primero de julio, lo que se traduce en que uno de cada tres electores pertenece a la población joven del país. El Premio Estatal de la Juventud exhortó a la población joven de la entidad a dejar de ser espectadores y participar activamente en la política mediante el voto, con un sufragio consciente y meditado no por conveniencia ni intereses personales, sino para lograr una mejor sociedad y un mejor país. Yo creo que la participación de jóvenes en Oaxaca también ha sido muy escasa. A comparación de otros estados de la República Mexicana, yo creo que tenemos que dejar de ser observadores, tenemos que dejar de ser solamente personas que nos quejamos a través de las redes sociales, molestándonos, insultándonos por las ideologías que otra persona puede tener, para comenzar a ser actores, actores de participación, actores de conciencia, actores de prevención, actores sociales, actores que realmente se le estén rifando por una mejor ciudadanía, por una mejor sociedad, y sobre todo también que realmente en estas elecciones sepamos elegir muy bien por quién vamos a votar. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.